¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a hacer una auténtica locura He canjeado mil estrellas, chicos y chicos Para gastarlas en la operación Y ver si me tocan las mejores skins Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Pues vamos al lío, chicos y chicas Como veis aquí, saldo mil una estrella Se me ha quedado así, no sé por qué Así que vamos a gastar, chicos y chicas Pues 333 estrellas en cada colección ¿Vale? Buscando las mejores skins Así que para ello, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Porque me va a llevar bastante tiempo Voy a tener que ir colección por colección Gastando estrellas, ¿vale? Así que chicos y chicas Esperad un momento porque voy a gastar Las primeras 300 Y vamos a ver si me toca Esa AWP Que está valorada ya en más de 1500 dólares Esta Deagle también sería de locos Es que hay skins muy bonitas Así que vamos a ver Si tenemos suerte Chicos y chicas Tenemos 84 armas De esas 84 Por favor, te lo pido Que alguna sea el AWP Así que vamos a verlo Veo mucho gris Veo mucho gris Claro, luego podemos hacer contratos Os recuerdo Me ha gastado por ciento En las 1000 estrellas Casi 400 euros, ¿vale? O sea que si nos toca Una de las armas caras Sería una auténtica barbaridad ¿Vale? De momento veo muchísimo gris Menos mal que aún nos queda bastante Bueno Un azul en este caso En el peor estado de la historia Pero es un azul que ya De por sí es complicado Yo voy pasando un poquito rápido Vale, vale A la marca esa La estoy cogiendo manía Y acabamos de empezar Pues chicos y chicas No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta De que me va a tocar un mojón ¡Ay! No ha habido suerte Bueno, me ha tocado Esta azul también Que no me había fijado ¿Vale? Las azules no están nada mal Porque como digo Es muy complicado Me ha tocado 0,48 Madre de amor hermoso Parece que le ha pasado Un tren por encima Y yo creo que poco más Ok Pues ahora se te toca el turno De ir a por Vamos a ver Oh, el Aca Dorada A ver Seamos interesados Una auténtica barbaridad Si nos toca el Skao Bien La UMP Fade Bien Eh... Una Blujen Mac Imaginaros La USP tampoco está mal Bueno Vamos a ver chavales El objetivo Ir facheritos Con este Aca Dorada ¿Cómo terminar? Nos quedan 333 estrellas Para chavales El de vértigo 83 skins Por favor Aca aparece por aquí Uh... Bueno, me aparece una morada Creo que eso va por orden El resto sí que no se ve Pero ya de momento Mejor Mejor Que la otra operación Así que bueno Una morada se celebra O sea... Uh... Vamos a ver si luego Dos moradas Ojo Ojo esta operación Que de momento Tiene pinta de ser La mejor La de Dustos ¿Eh? ¿Un azul? Creo que eso es otro azul No, no creo que sea azul No No sé si es azul o azul Clarito Creo que es un azul Creo que me está tocando Nada mal ¿Eh? ¿Otra? Hay que se puede venir Que se puede venir Con trato tocho Chavales Que a lo mejor Se puede venir Con trato tocho Al acabar el vídeo Estoy flipando Pues yo os recomiendo Abrir las Dustos Voy despacito Porque tengo miedo De que me aparezca el AK Hay confianza ¿Eh? Hostias Otra A ver A ver A ver Vamos a ponernos A ver De momento Bueno Esto de azul Tiene poco Buen estado Vale Las azules Que decía que eran azules No son Estas si que es Creo Otra Estas No Si que son azules Estas súper azules ¿Y dónde está la otra? ¿Dónde está la otra Mac? Le he perdido Aquí Esto es horrible Madre mía Pero se puede venir Con trato tocho Chicos y chicas La verdad Que creenme Que es muy complicado Sacar lo que acabamos de hacer A pesar de que sea una mierda Pero esa mierda es complicada Así que lo celebramos En fin Turno de La M4 Peligro Inminente Vamos a intentar sacar también La SK Prima De peligrosidad Peligro De caída Es a 5-7 Y el resto No sé si me llama mucho la atención La verdad La Galil es una locura La Galil me mola Vale chicos y chicas Pues es turno de cajear Las estrellas Colorín colorado Mis estrellas Se han acabado Chicos y chicas Toca el turno De ver Si algo Ha caído Va ¡Uh! Huelaca Green Laminate Bueno Ni tan mal De las azules Estrellas La mejor Sin lugar a dudas Lo celebramos Y ahora Luego se vienen Los contratos A no ser que me toque Una roja Y empiece a gritar Como un auténtico Descosido Venga vamos a seguir viendo Se ha tocado una Negev Que parece azul también Mucha azul clarita Esta es No sé si es morada O azul Yo es que ya a lo mejor Soy de altónico Y no veo bien los colores Es complicado de ver O sea No podrían poner Yo que sé Un naranja Esto que sea Algo que se diferencie más Por dios Pues chicos y chicas Bueno Esa P90 Otra P90 ¡Oh! Nos tocó la Galil Let's go Muy guapa la Galil Ok 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 Me sirve De hecho las moradas Tienen que valer pasta ¿No? Voy a ver cuánto vale la Galil Simplemente por Echale un vistazo 20 euros Es que las moradas A ver este M4 ¿Cuánto vale? 20 euros Es que no es broma Cuando nos tocan moradas Está muy muy bien Vale chicos y chicas Pues ahora voy a hacer una cosa Voy a hacer los contratos Más guarros ¿Vale? De grises y demás Y después Vemos los mejores contratos Chicos y chicas Ya he hecho contratos He comprado armas Porque aquí Se va a liar Bien gorda Podemos sacar Un arma de categoría rosa Que está valorada En mucho dinero Como sabéis Cuando sale una operación ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer Chicos y chicas Dos contratos ¿Vale? ¿Cuántas armas he comprado De estas? Yo creo que me he pasado Que he comprado 800 Pero da igual Vale Estas son las armas Que no valen para nada ¿Vale? Estas neke Ahora vamos a poner Cinco armas azules Que si valen Que son estas de aquí ¿Vale? Ponemos esta nova Y esta P90 Chicos y chicas Tenemos un 50% Que nos salga Un arma de la operación morada Y otro 50% Que nos salga Vamos a ver Una Max 7 Muestro marido Tecna y mi hermano Esa no la queremos Vamos a ver Si tenemos suerte ¡Vamos al lío! ¡Vamos! Bien Nuestra primera arma morada Y además Muy barata Porque lo hemos hecho Al 50% Nos ha salido Vale Vamos a por el siguiente contrato Me he pasado He comprado 800 neke De estas Creo O sea Se me ha cancelado La compra No se que ha pasado Y al final Se me han comprado 800 Vale Entonces puedo poner 1 2 3 4 Y 5 ¿No? Vale Y esto sería Otro 50% De que nos salga Una morada De la nueva operación Así que Vamos a ver Si tenemos suerte No He dicho Esta más me suena No Si aquí pone que De la colección Pues carencia Chicos y chicas Podemos hacer Otro contrato Más No sé si puedo Hacer algún otro Más A ver Bueno puedo poner Esta Vamos a hacer Una al 30% Ya que he comprado Negev de estas De sobra A ver Esa al 30% Vamos a ver Si hay suerte El AK no la voy a poner Porque sé que vale Bastante pasta Y aquí tampoco vamos A perder dinero Así que 30% He visto la AK Pero no es la 0 templado Vale Pues tenemos Eh 6 armas moradas De la nueva operación Que la voy a poner Ahora mismo De hecho La Galil No sé si guardármela Tío Vamos a ver Que podemos hacer Vale Puedo poner esta Vale Las M4 Es que vale No sé que hacer Tío A ver Me gustaría Me gustaría que nos saliera bien Voy a hacerlo a 60% Chicos y chicas Voy a hacerlo a 60% Es que si me sale Un arma rosa Que sea tocha O sea nos puede salir La UMP Fade La Scout Que más nos puede salir La Fizer en peligro de caída La SG Y que más Es que la UMP Fade Sería una barbaridad Porque la UMP Fade Chavales como sabéis Las armas Fade Solo salen Factor Inu Y casi nuevo Y hay armas Que por ejemplo Tengo en Casi nuevo Deplorable O sea si nos sale La UMP Fade Chavales triunfamos Por este puto arma Deplorable Vamos a ver Si tenemos suerte Muy tocho este contrato Espero que reventéis A like si queréis más De estos vídeos 3 2 1 Hemos perdido Mucha pasta Ay dios Mío Nos quedamos Con esta Acá Desastre Absoluto Chicos y chicas En fin Hoy no ha habido Suerte Esos días Pasan Pero como siempre Si reventáis El vídeo A like Habrá Más de este contenido Y dicho esto Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero de corazón Que hayáis disfrutado Tanto como yo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao